Y bueno, llegamos con muchas expectativas, la verdad que tuvimos un fin de semana pasado muy bueno, mucha gente nos acompañó y bueno, esperemos que este fin de semana, a pesar del frío, nos acompañe. Bueno, a pesar del frío, pero pinta bien, ¿no? Porque, bueno, si hay sol, está ideal el predio para venir y pasar en familia acá. Sí, la verdad que el día si está como está ahora, va a estar espectacular, un poco de frío, viento nomás, pero yo creo que no va a haber tanto viento. Bueno, contame netamente en cuanto a las competencias que se van a realizar el fin de semana. Bueno, tenemos competencias de karting en subdivisionales, varias categorías, son 7 categorías, 6 categorías y 5 de motos. Bueno, decimos el sur entrerriano, recién te preguntaba fuera del micrófono, ¿de dónde vienen, representantes de dónde llegan? Y tenemos de casi toda la provincia, de casi toda la ciudad de la provincia, tenemos de, bueno, Gualeguichú, Vitoria, Gualeguay, Nogoyá, Rosario Altala, Concordia, algunos chicos federales me parece que vienen también. Que comienzan a llegar hoy, ¿no? Ya a alta hora de la noche ya empiezan a llegar algunos chicos que nos avisaron que venían, así que tipo dos y media, una, están acá. Bueno, ¿y cómo se organizaron ustedes como institución para recibir a esa gente, digamos? Porque ya va a haber gente esta noche y, bueno, ¿qué es lo que le brindan acá? Bueno, vemos que están armadas las cantinas. Ya tenemos armado todo lo que es cantina, ya tenemos, bueno, vamos a tener luz, que ahora a la tarde vienen los chicos a hacer todas las conexiones. Va a haber baños, lo único, bueno, ya conseguimos el albergue para que la gente se pueda bañar, los que llegan acá en Carpa o vienen algunos chicos de Motocard, en Castilla, bueno, ellos tienen, pero bueno, la gente que no tiene se le consiguió en algunos clubes y en los albergues. Pascual, el grupo del club, digamos, de Motocard, un grupo muy unido que están trabajando, por lo que vemos, han dejado este predio espectacular. Sí, la verdad que venimos trabajando hace mucho, bueno, hace dos años que venimos trabajando. Llega mucho tiempo lograr todo, pero bueno, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, como le ponemos, estamos llegando a lograr lo que tanto queremos, ¿no? Y bueno, nos falta mucho, vamos a tener muchas cosas que nos van a faltar, pero bueno, el predio está bien, está en lindas condiciones y la idea es seguir trabajando después de esto. Esperemos que nos vaya lindo, que la gente nos acompañe, que vengan muchos corredores, lo que más esperamos, muchos corredores. Claro, uno de los objetivos es instalar nuevamente esta disciplina acá en San Salvador, ¿no? Sí, sí, es uno de los lugares que la gente quiere venir, ya nos dimos cuenta el fin de semana, bueno, yo que corría me encontré con un montón de gente que sigue todavía en la actividad y bueno, estaban contentos porque nuevamente San Salvador tiene el circuito y nosotros siempre fuimos como un lugar lindo para la gente para venir. Claro, un lugar estratégico, ¿no? Además. Sí, un lugar estratégico, pero lo que pasa es que la tierra que tenemos acá nosotros es muy linda para un circuito, entonces eso es lo que a los pilotos les gusta. Claro, claro, claro. Y bueno, se están trabajando en el circuito para dejarlo lo más perfecto posible, porque, bueno, hemos corrido, hemos estado en la actividad hace muchos años, pero la tierra no es fácil, vamos a cometer miles de errores, vamos a tener muchos aciertos, pero bueno, es encontrarle el punto justo a la tierra. Trabajar sobre esos errores, ¿no? Y sí, si uno no comete errores, no hace nada. Máscual, por último, bueno, este es uno de los objetivos, ¿y a futuro qué objetivos se han planteado? No, el objetivo que tenemos ahora es seguir mejorándolo al circuito en cuanto a infraestructura, en cuanto, bueno, a alambrar, que tenemos que alambrar toda la vuelta, ver todas las cosas que nos falten. La idea es poder lograr tener unos baños para la gente que viene de afuera, tener unas duchas. Por ahora, un objetivo firme es eso, trabajar sobre eso.